Yo no quiero soñar un cariño, porque estoy cansado de esperarte ya. ¿Cuántas veces al besarte dije, yo te amaré siempre porque en mi alma estás? Desecho de pena, un dolor me acaba, sufro esta condena de angustia inmortal. ¿Por qué no me dices, si ya no me quieres, no ves cómo sufro, qué enfermo que estoy? Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Música Tú bien sabes que el cariño entero con tanto desvelo a ti lo entregué. Te burlaste de mi amor un día, cuando la alegría reinaba en los dos. Destrozaste todo, todo mi querer, llevando con otro sonrisa y placer. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal. Nunca he sido malo, por Dios te lo juro, mi amor es tan puro como es el cristal.